En horas de la tarde y noche se registraron fuertes lluvias en la provincia de Pastaza. Específicamente en Shell se registraron varias inundaciones en diferentes puntos de esta parroquia. El mayor Flores del Cuerpo de Bomberos nos explica los trabajos que vinieron desarrollando junto a su equipo. Buenas noches, gracias por poder llegar a la ciudadanía para informar que el día de hoy con la lluvia que se precipitó en esta tarde hemos tenido bastantes novedades ya que las alcantarillas prácticamente colapsaron y comenzaron a inundar los edificios, los domicilios de los ciudadanos. Tenemos casi prácticamente en el 30-40% de la Shell. Tenemos la Asunción Cueva, toda la Asunción Cueva. Tenemos toda la alcantarilla colapsada. Aquí en esta parte de la Camila de Gallegos también tenemos esta casa que prácticamente llegó a los 50 centímetros de alto. Toda la vivienda fue afectada. Hemos tenido que implementar tres bombas de succión aquí. Tenemos otra ya cerca de San Antonio también. Y todavía tenemos como cuatro casas más que tenemos que ir a sucionar porque como son casas deprimidas del agua no hay como que salga. Entonces estamos ya terminando aquí unos 20 minutos más y nos vamos a traer a las otras casas que están con estas novedades. ¿A qué horas comenzó la llamada para que puedan ayudar ustedes a la gente? Aproximadamente a las seis y media de la tarde yo me encuentro de vacaciones, gozando de vacaciones. Me supieron informar a mi domicilio que se estaba inundando esta casa por lo cual procedí al Corpo Bombero de la SEMPresente para traer las bombas y comenzar con la tarea. Pero desde las seis y media comenzaron las novedades. ¿A qué comienzan ustedes? ¿Continuarán trabajando o no? Sí, vamos a ayudar en las casas lo más que se pueda para evitar que pronto nuevamente regrese la lluvia y tengamos más afectación. Entonces vamos a ayudar en las otras viviendas lo que más podamos en esta noche. ¿Cuándo se ve la lluvia? ¿Va a continuar? ¿Qué recomendaciones le das a la gente de la SEMPresente que está vulnerable sobre todo en estos puntos? Bueno, lo más importante es que tengan presente que cuando comienza a subir, generalmente los tomacorrientes están a 50 centímetros de alto. Eso puede ocasionar un cortocircuito y posiblemente la muerte de las personas. Entonces nuestra recomendación es que apenas comience el agua a subir deben bajar los breques de los tomacorrientes para evitar un cortocircuito y de eso la muerte. Porque si se energiza el agua vamos a tener terribles consecuencias. También se nos reportó de un incendio acá en Nuevo Amanecer, prácticamente fueron los chicos a hacer una revisión y una casita ha sido consumida totalmente. Aparentemente no ha sido habitada por nadie, pero no sabemos todavía cuál es el motivo, pero se ha consumido totalmente la casa. Bueno, estas lluvias han dado como consecuencia que se han inundado algunas casas y en definitiva nuestro barrio es sumamente solidario. Estamos aquí ayudando a nuestra vecina, nuestra buena vecina, Martita, que en definitiva como ven todas las cosas están sobre a buen recaudo, se le ha ayudado, estamos sacando ya las últimas cosas. Eso sería un llamado a las autoridades que todo el tiempo estén revisando los alcantarillados a fin de que cuando se ven estos fenómenos el agua recorra adecuadamente y no nos toquemos con estos eventos que perjudican a los ciudadanos y en definitiva causa malestar. ¿Fue un colapso de alcantarillados aquí entonces? Sí, un colapso de alcantarillados, vivo al frente también, todo mi terreno estaba inundado, tratamos de destapar, pero no recorría el agua por las alcantarilladas. ¿Cuál sería querido usted para las autoridades? Bueno, ese es un pedido que hacemos todos los vecinos de que estas cosas se eviten. Están listas las alcantarilladas, nosotros siempre hacemos mingas, mingas que permiten que esté limpio el barrio, pero otro de los alcantarillados creo que ya no es nuestra competencia. Así es un llamado a las autoridades, un agradecimiento al cuerpo de bomberos que está presente, dándonos su apoyo y estamos solventando este problema aquí acontecido. Oscar Guerrero. Oscar, hiciste una publicación respecto a la molestia que tenían cuando hay fuertes rubios acá, ¿qué es lo que pasa aquí? El problema es que cuando llueve bastante, parece que está tapado alguna tubería en este sector, justo en la 10 de noviembre. Entonces, al estar tapado, los sifones rebosan, es decir, se satura, y todo el agua que baja desde la ciudadela o desde la parte extrema de la Shell, baja y se mete a mi casa. ¿Y a la casa de los vecinos? Bueno, unas cinco casas más o menos. Entonces, al meterse, obviamente nosotros ya vemos adentro desechos, agua sucia y el olor. ¿Qué calles son estas de aquí? Esta es la Asunción Cueva y Zulay. Bueno, ¿ustedes hace cuánto tienen este problema? Nosotros tenemos este problema ya unos siete años, seis años más o menos, pero siempre hacían unas desviaciones en la María Navarro y Zulay, aquí nomás. Entonces, no sé qué estará hecho ahí, que ahora todo el agua, en cambio, baja acá, choca aquí y se mete. Y aparte de eso, que acá se está inundando también el suelo. ¿Qué les dirías a las autoridades? ¿Qué es lo que piden ustedes? Bueno, a las autoridades, ya les hemos dicho. Ya una comisión de vecinos fueron de aquí, de nuestro barrio, por dos ocasiones al municipio de Mera, a pedir que, por favor, nos den solución. En una ocasión el municipio dijo que esto es del consejo provincial y como tiene todavía vigencia del trabajo que han hecho, entonces no pueden romper. Si es que el consejo da permiso, podríamos, el municipio intervenir. Pero ahora en la segunda vez que fueron los vecinos, dijeron, dijo el alcalde que, bueno, ellos podrían abrirlo, pero el problema es que no hay dinero. Entonces, nosotros lo que queremos es solución pronta, porque así mismo como nos exigen los impuestos, nos han subido los impuestos, entonces así mismo exigimos que se dé atención a esta situación. Cuando ustedes dicen que, les han dicho que es de parte de la prefectura, ¿han ido a la prefectura para hablar, para ver qué es lo que pasa? Porque realmente sí es obra de la prefectura. No hemos ido, no hemos ido. La verdad no hemos ido porque nosotros vivimos en la Shell. Entonces, quien tiene que darnos atención o tiene que reclamar es el municipio de Mera. Ahora, yo me entero que ahorita están consiguiendo dinero para paradas de buses, para terminar el estadio. Son obras que realmente sí, sí avanzan para la parroquia, pero esto es terrible. Cada vez que llueve, es terrible esta calle y los olores. Todo esto no se puede ni transitar en carro. Aquí hay una guardería infantil y varias veces hemos dicho, este es un lugar residencial. Tenemos un bar y varios bares aquí, frente a una guardería infantil. Eso no es lógico. En un lugar residencial. Estas son las imágenes que se pueden observar en el instante mismo del fuerte aguacero y la inundación que soportó el denunciante. Este es un reporte para el diario digital Ecoamazónico.